El programa de las áreas de rehabilitación integral, financiado a través de la inversión territorial integrada, los fondos CITI, gestionados por la Junta de Andalucía, va a permitir intervenir en la piñera para rehabilitar un total de 171 viviendas. Para informar de los detalles de las obras, que van a arrancar a principios de febrero, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se reunía con representantes de las 21 comunidades de propietarios que se van a beneficiar del proyecto y con los empresarios de la construcción que se han aliado en una unión temporal de empresas para acometer estos trabajos. Los objetivos son desarrollar la zona, desarrollar la piñera, desarrollar toda la zona de una manera integral. Vamos a luchar con este proyecto de rehabilitar las viviendas, pero también vamos a mejorar todo el entorno, las calles, plazas, etc. La subdelegada de la Junta en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, destacaba que tras años de abandono el actual Gobierno andaluz, ha cumplido con sus compromisos y va a reformar estas viviendas. Para Pajares, la misma sensibilidad que ha demostrado la Administración autonómica con los problemas de los vecinos de la piñera, la ha tenido también el Ayuntamiento de la ciudad. Si no hubiese sido por esa gran labor que habéis hecho desde Asuntos Sociales, desde Urbanismo, Participación Ciudadana, pues no sería posible estar aquí hoy con esta cantidad de vecinos y poder invertir más de dos millones de euros en la rehabilitación de la piñera. Las empresas Carrillo Dávila, Galindo, Gestión a Innovación, Rodas y Reformando componen la Unión Temporal de Empresas que va a realizar unas obras que buscan mejorar la eficiencia energética. Quiero resaltar que este proyecto está enfocado a lo que es la protección, la eficiencia energética de los edificios. La mayoría del proyecto, el enfoque de la subvención es para el confort de vuestra vivienda. Confort quiere decir tener ese hábitat donde nosotros vivimos con las temperaturas más estables, lo cual ahorramos consumo energético y nuestra calidad de vida crece. El resto son detalles de que quede bonito, que quede bien, pero sepáis que vuestra vivienda, cuando acabemos, será más confortable, que es lo importante. Se va a hacer una programación de obras dentro de la barriada mucho más coherente. Vamos a tener ahí una oficina para atender las necesidades y explicarles cualquier cosa y para atender, además, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía. Y bueno, seguro que, como han dicho, las obras van a empezar a mitad de febrero seguramente. Y bueno, el plazo de ejecución no es muy largo, o sea que seguro que en pocos meses veremos los resultados en la barriada de La Piñera, que es una barriada importante en Algeciras. Esta actuación viene recogida como prioritaria en el Plan Municipal de Vivienda, que identifica las necesidades de vivienda en el municipio y fija proyectos a largo plazo que den respuesta a la demanda. Todo ello conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda Urbana con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Algeciras.